buenos días señoras señores bienvenidos de nuevo al canal canal del niño burbuja llevamos tiempo sin subir vídeos llevamos bastante tiempo pero ello no es obstáculo para subir un vídeo muy especial en este caso como estáis viendo a mi espalda va a tratar de un unboxing de este mando de 8 bits 2 a ver si enfocó coco loco vale voy a hacer un boxing mientras os hablo y luego explico un par de cosas hay hay que tener en cuenta dos cosas hay dos mandos distintos de sega mega drive luego lo cuento bueno pues vamos a hacer el unboxing bueno a ver si enfoco ahí estamos este sería el mando de 8 bits 2 m 30 que va por wifi ojo que hay dos hay uno que va por wifi y otro que va por bluetooth viene con el receptor wifi y el mando se te viene con todo para un plus and play con con la mega drive vale bueno pues si hacemos el unboxing simplemente porque es muy sencillo o sea vemos que aquí está el mando vale aquí tenemos el receptor que va a la mega drive o para la master system para jugar sin cables y aquí tenemos el mando en sí no como iba diciendo aquí tenemos el mando y tenemos el crujido típico de los mandos retro la verdad que está muy bien tenemos el botón estar vale este sería el botón home este el botón de captura y este el select o sea estar select botón home y botón de captura esto es lo que a switch se refiere porque el mando es compatible con nintendo switch pero este el de 2.4 2.4 g que es el wifi es compatible con switch por cable no es compatible por bluetooth en la diferencia ahora os enseñaré imágenes con las diferencias pues esto sería el unboxing este es el manual de instrucciones que te viene que viene en chino y en inglés con la disposición de los botones y la forma de conectarlo y os enseño brevemente las diferencias con el otro mando que sería bluetooth estamos aquí en la página 8 vídeo y aquí como veis os vienen pues el anuncio de primero del m30 que es este dispositivo aquí veis este sería el mando que yo tengo aquí estáis viendo la entrada que tiene la entrada que tiene es entrada micro sd bueno este sería el mando para nintendo switch que como veis tiene los leds de de conexión como si fuera un mando pro una joy con si era el mando 1 se iluminaría el piloto primero si era el mando 2 el piloto segundo y así sucesivamente es bluetooth con lo cual es compatible con receptores bluetooth 8 bits 2 y con con la nintendo switch este no este va por cable el que yo tengo vale una vez hecha la aclaración sabiendo diferenciar este mando que va wifi con el mando bluetooth cosa que tenéis que tener muy en cuenta porque si os pedís el que es wifi no podréis conectarlo inalámbrico a la nintendo switch vamos a ver un pequeño análisis de cómo se comporta este mando con los diferentes dispositivos dentro vídeo bueno pues está en mi sega mega drive la tenemos y modificada este es el mod de 50 hercios porque quiero de 50 a 60 hercios bueno aquí el mando y lo que es tan sencillo como enchufar el receptor se ilumina un pilotito y encenderlo como todos los mandos 8 bits presionando esto es plus and play vamos se queda encendido directamente y ya está iniciando el juego y aquí estáis viendo sin problema ninguno una de las cosas que yo me preguntaba sobre este mando es qué pasa con los juegos que tienes que darle al botón mode para que vaya el juego o sea que si no tienen botón model un mando de 6 botones pues resultan injugables no y me estoy refiriendo sobre todo al golden axe 2 y si queréis lo vamos a cargar aquí como veis no funciona cuidándola y no funciona hay que dejar pulsar botón mode durante tres segundos que sería el botón menos y sigue sin funcionar voy a pausar pulso el botón menos durante bueno vamos a pulsar un poquito más como veis a mí no me ilumina nada pero bueno pero ya como podéis comprobar ya funciona y le acabo de dar botón a con lo cual ya funcionaría perfecta las cosas que yo me preguntaba es si el receptor sería compatible con los con la master system al tener la misma entrada bueno yo no tengo ninguna atari no que podríamos probarla con un atari pero yo no tengo no enchufamos al amante de la master system vale tengo puesto el sonic y como podéis ver ya entiendo y el piloto se queda estático con lo cual funciona y vamos a pues jugar un poco al sonido tengo que comentar que no lo estoy diciendo que la respuesta es perfecta o sea es que no tiene no tienes tienes cero las bueno y aquí podéis ver como no me quiero extender mucho entonces vaya a verlo así un poquito tampoco mucho gameplay pero estáis viendo que la respuesta es buena y os voy a enseñar cómo usar también este mando con la raspberry pi pero en esta tele de tubo porque tengo el el cable rgb rgb pi y os voy a enseñar pues cómo se juega con con la raspberry pi y lo que vamos a hacer es conectarlo por cable porque como he comentado esta consola es únicamente wifi y para el resto de de dispositivos te hace falta un cable o sea que ahora mismo no estamos jugando sin cable pero como veis se juega se maneja perfectamente bueno como veis como se salta aquí este no está configurado muy bien pero bueno el resto de conexiones que voy a enseñar son siempre por cable porque el mando pues ya lo he dicho no es bluetooth no entonces si es compatible perfectamente pues mira el botón home botón de captura botón de captura es compatible con la switch y tiene todos los botones necesarios pero pero eso no es no es inalámbrico tienes que ponerle un cable bueno tengo un amigo en línea efectivamente amigos a veces tengo amigos bueno jugamos un mario bros por ejemplo la primera fase para que veáis que se maneja estupendamente tampoco quiero extenderme ya lo he dicho pero lo repito que hago lo último que voy a probar ya me apagamos aquí es es por lo pensé digo y si conectas este cable no un cable otg a un dispositivo android no una tablet por ejemplo android funcionaría pues sí sí funciona y os voy a enseñar un poco el movimiento online aquí lo tenemos estoy jugando a que lo veáis para saltar y estirar vale bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo en comentarios me podéis poner que os ha parecido este mando este pedazo de mando para juegos 2d si os ha gustado darle al like que sabéis que me ayuda un montón podéis darle a la campanita si queréis que os avisen de los vídeos que voy subiendo muchas gracias como siempre por verme y hasta la próxima